¡Suscríbete! 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 Ambila, ambila si sombe Ambila, ambila si apuite Ambila, ambila si apuite Ambila Soma, soma, soma si kiki Ambila, ambila, ambila Mankawa Atiranganea Apata talofa ni sambirana Atiranganea Kospeti taro nga karama Atirangana misoma Apavimekudu nga bilumpe Atiranganea Weimarongu biwantina Atirangana chimare Sambafa malaza musofa liwe Atiranganea Kulafa ni yankala Atirangana misoma Andapa fulifari manda faranga Atiranganea Atirangana misoma